El PRI también habla de un cúmulo de delitos electorales cometidos por el PAN y agregan que fueron ayudados por el gobierno del Estado. El comité directivo de este partido anunció que prepara argumentos legales para impugnar las elecciones realizadas en 11 municipios, entre los que se cuenta León. Ayer en una rueda de prensa, el dirigente estatal del partido, Santiago García López, afirmó que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, operó con toda la estructura de la administración estatal para favorecer a los candidatos de acción nacional. Compra de votos, acarreos y hasta secuestros de priistas en Celaya, Salvatierra e Irapuato son algunas de las acciones que García López atribuyó al gobierno estatal panista. En base a ello dijo que impugnará los comicios celebrados en los municipios de Manuel Doblado, Doctor Mora, Jerecuaro, Celaya, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón, Santa Catarina, León, Uriangato e Irapuato. Bueno, Uriangato quiere decir que lo ganó el PRD. Precisó que las denuncias, en función de los elementos que aporten cada uno de los candidatos, se interpondrán ante órganos electorales o también se contempla la posibilidad de presentarlas en instancias como la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales de la PGR. En el caso específico de León, el dirigente priista señaló que ni José Ángel Córdoba ni los demás candidatos de la coalición Juntos para Servir pudieron competir contra la maquinaria electoral del gobierno del estado. Esta fue la rueda de prensa ayer de Santiago García López, dirigente estatal del PRI. Presidente, se pierde León después de haberle recuperado en las pasadas elecciones. ¿Qué decirá esto? Que nuestros candidatos a diputados federales y a diputados locales, al igual que el candidato a la presidencia municipal, estuvieron siempre preparados para ganar. Que hicieron el trabajo cercano a la gente que estaban obligados a hacer. Pero no puedes competir contra millones de pesos, no puedes competir contra la fuerza del estado, no puedes competir contra la arbitrariedad del gobernador. Así no se puede participar, así no se puede competir. Nuevamente les insisto que el gobierno del estado Miguel Márquez Márquez sepultó la democracia en Guanajuato.